¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es San Pablo Andrés Patiño, director general de la revista Login. La única revista que no habla cosas malas de nuestra región, solo lo bueno. La única revista que además de eso posee una cantidad de cupones de descuento bien importantes de todos sus patrocinadores. No olviden adquirirla. Es una revista bien buena. Es una revista que habla de los emprendedores de nuestra región, que habla de nuestros artistas. Es una revista que habla de toda la gente buena, que aporta cosas bacanas para nuestra ciudad. Además de eso, tenemos una invitación muy especial para una gente que para la revista Login, Valga la Rebondancia, es una gente muy especial de la Fundación Huellas. Para ellos queremos informarles que vamos a tener la revista a su disposición. Adquieranla y la revista se compromete de obsequiarles un 50% del valor de su costo, que es 5.900. El 50% va a ser para la Fundación Huellas. Anímesen a comprarla, anímesen a utilizar sus cupones de descuentos y a darle harta fuerza a esta revista que se va a imponer en nuestra región. Muchas gracias a leer la revista Login. Lo más, revista Login. Y tú, estás in.